Ya está disponible la mob vote y se puede votar en Minecraft Y es por ello que he hecho este recorrido, este mapa o este mini mapa En el que podremos ver que función de cada mob y al final del vídeo os mostraré a que mob voy a votar Empezaremos por el primero que presentaron, así cangrejo, armadillo y pingüino Con el cangrejo podremos conseguir sus pinzas porque las dropeará y se sabe que saludará Como en este pixel art, se sabe que saludará y probablemente ahí es cuando se le caigan las pinzas Se sabe que con este mob la utilidad que tiene es que se van a poder poner bloques más lejos En supervivencia se podrían hasta 5, se podrían en creativo 6 Pero con las pinzas del cangrejo no se sabe hasta donde se llegará Algo confirmado por la página de Minecraft China es que también se podrán romper bloques de bastante distancia Se sabe que los cangrejos spawnearán en los mandilares Por lo que ese bioma un poco desértico se convertirá en un lugar lleno de saludos El armadillo estará en el bioma de la sabana Se sabe que si nos acercamos al armadillo seguramente se esconda Y al matarlo, o a lo mejor podrá dropearlo, nos soltará su caparazón El cual se lo podemos dar a nuestros perros para que tengan armadura Pero lo mínimo es que sea una armadura de diamante para caballo o algo así O sería mejor que incluso más Esto podría servir sobre todo para tener una gran manada de lobos y que no puedan matar a ninguna Vamos con el último mob y último presentado en la Minecraft Live Pues sería el pingüino El cual nos ayudaría bastante Voy a dejar esto por aquí Nos ayudaría bastante en desplazarnos en bote Ya que al principio de una partida estaría bien Con el pingüino lo que podríamos hacer es ir más rápido en bote Como estaréis viendo ahora mismo Esto podría ayudar a los jugadores nuevos y también a los técnicos Si es que se puede desplazar en tierra rápido Eso ayudaría muchísimo a todo el mundo Pues para desplazarse un poco más Hay gente que dice que no es nada útil Pero yo considero que, bueno Y ahora sí, vamos a ver a quién voto yo Y un pequeño tutorial de cómo votar Ya estaríamos aquí en el Minecraft Launcher Y es que aquí estaríamos en el Minecraft En el Minecraft para Windows, Dungeons, Legends Y aquí está lo de Minecraft Live Aquí se podría dar a votar ya Y es que yo voy a votar Al que me ha parecido más útil Más utilidad le he dado Y después de presentarlo he dicho Necesito esto Porque he estado jugando y digo Necesito esto Pero bueno, aquí se podría votar de una Pero también se podría votar en el juego Ya se habría cambiado el Minecraft Bedrock Y espera, no tengo mi skin Vale, ahora sí que tengo ya mi skin Y habría que darle aquí a MobVote Y a vota ahora Nos metería en el servidor oficial de Minecraft De la MobVote Aquí hay que darle a descargar y unirse Bienvenido a la votación Has recibido un objeto del creador de personajes Esto es de una cosa que te dan gratis Bueno, lo que nos acaban de decir Es que aquí podemos jugar minijuegos Podemos votar Y bueno, pues hablar Puedes hablar aquí con la gente Yo voy a decir a cuál voy a votar Y es que voy a votar Al cangrejo Has recibido algunos objetos del creador Tal, recibes esto Otra vez aquí en el launcher de Minecraft Le podemos dar a votar ya Aquí Y enviar Ya lo enviamos Gracias por votar Votaste por craft Cerramos Y ya estaría eso Bueno, una vez estando aquí Quiero deciros que Muchísimas gracias por haber visto El vídeo hasta el final Espero que os haya gustado Que os haya servido Sobre todo Y bueno Sin nada más que decir Me despido Hasta la próxima Adiós